Ay, no, ya no. No es necesario que le cuenten esto a papá. Queridos niños, quiero enseñarles el valor de perseverancia. Aun cuando se trate únicamente de volar una cometa, cuando se falla en el intento de hacer cualquier cosa, bien que su lema sea, inténtalo de nuevo. La señorita B.O. siempre me da buenas calificaciones en lectura. Dice que soy la mejor lectora de la escuela. Lo hiciste muy bien. Siéntate, por favor. Veamos, ¿quién sigue? A ver, McKay. A ver, McKay, ¿quieres leer, por favor? ¡Silencio! Abel. ¿Tienes libro de lectura? Sí, señora. Tómalo y comienza a leer, por favor. ¡Guarda en silencio! ¡Mamá! ¿Qué sucede? Estamos esperando. Maestra, yo... Sí, Abel, ¿qué sucede? ¡Guarda en silencio! Mamá... No sabe leer. Ni siquiera una palabra. Viene muy poco a la escuela. También salió corriendo frente a la señorita Bido. Después de eso, ya no lo volvió a llamar. Quisimos decir que lo... No sé por qué me están mimando tanto ustedes. No me rompí el tobillo. Solo me lo lastimé. Pero el doctor Baker no me quiere escuchar. Yo tampoco le voy a hacer caso. Tendrá que hacer lo que le dice el médico. Sé que tienen razón. Pero cuando menos me da gusto que los niños estén en buenas manos. Eso no es cierto. Ya perdí a uno de mis discípulos. ¿Es verdad? Abel McKay. No sabía que era retrasado y cometí el error de... No, no, Abel no es retrasado. ¿No lo es? No. Solo he hablado unas cuantas palabras con él, pero... Pensé que ya que no sabe leer a su edad... Lo sé, eso mismo pensé yo. Pero Abel McKay es tan inteligente como cualquier niño de ese salón. Entonces, ¿por qué no puede leer? Abel jamás había entrado a una escuela hasta hace poco más o menos un mes. Y cuando vio que los niños de seis y siete años comenzaban a leer... Se sintió humillado, avergonzado. ¿Y los demás niños se rieron? Sí, lo hicieron. Salió corriendo. Cuando volvió, permití que siguiera escuchando. Con la esperanza de que adquiriera confianza. Y yo lo volví a correr. Usted no lo sabía. Debí adivinarlo. En fin. ¿Más té? Y una galleta, por favor. ¡Carrie! ¡Qué bien te ves! ¿No te cuida muy bien? Ven, Carrie. ¿Cómo te fue en la escuela? Fallé. Terriblemente. Eso no es cierto. Es una gran maestra. Parece que hay diferencia de opiniones. ¿Quieres contármelo? Perdí al alumno que más me necesitaba. Pero mamá, solo fue el tonto de Abel. ¿Qué dijiste? Dije que solo fue el tonto de Abel. Laura, me avergüenzo de ti. Solo es un sobrenombre. Todos los niños así lo llaman. Pero es un sobrenombre cruel. La próxima vez que yo lo escuche, mis hijas o cualquier otro niño tendrá la boca lavada con jabón con el más fuerte que encuentre. Deben tener mucha hambre. Prepararé la cena. Espera. La cena se está cocinando y pronto estará lista. Lo único que hace falta es poner la mesa. ¿Por qué no entran ni lo hacen? Sí, papá. Fue un mal día, ¿eh? Casi fue lo primero que hice. Le pedí que leyera. Todos los niños se rieron. Se fue y no volvió. ¿No sabe leer? En absoluto. No te puedo culpar por eso. Tal vez... Tal vez sí está retrasado, como dicen las niñas, y no puede aprender. No, sí puede aprender. Solo ha ido a la escuela unos cuantos días en toda su vida. Es tímido y vergonzoso. Los pequeños saben más que él. Pero no es retrasado. Puede aprender. Y como su maestra, me corresponde enseñarle. Y lo harás. No se puede hacer todo en un día. No fue una pérdida total. Lograste un home run. ¿Te lo dijeron? Claro que me lo dijeron. Salió volando fuera de la escuela. ¿Te burlas de mí? Jamás. Me siento orgulloso de ti. Gracias. Vaya, buenos días. Buenos días. Decidí traer los huevos camino a la escuela. No es demasiado temprano, ¿verdad? Ah, ¿cómo? Pero cielos, por supuesto que no. Ay, bien. Veamos. Ah, pero cielos. Qué grandes están. Tendré que aumentar el precio. Cuatro centavos la docena. Gracias. Nelly y Willy están tan contentos porque usted es su maestra. Me han dicho tantas cosas agradables de usted. Señora Ingalls, lo único que les interesa es ver la forma de poder agradarla a usted. Ay, y a propósito. Nelly me dijo esta mañana. Mamá, yo podría hacer más si me permitiera ser su ayudante. Podría repartir las pruebas y... y recogerlas después. Lo haría muy bien, estoy segura. Ah, perfecto. Gracias.